Hoy iluminas el día más que otros días ¿Qué te puso Raúl en la cartita que te mandó hoy? Que hoy ilumine el día más que otro día Cada vez Raúl te escribe cosas más bonitas Sí, y me da no sé qué, Betty Porque Raúl ha sido mi amigo toda la primaria ¿Y que ahora me escribe esas cosas? ¿A poco te molesta? No, tampoco Pero, no sé, es algo nuevo para mí Noemí, te traigo esta cartita de parte de Efren Gracias, Alex Tampoco Efren te deja escribir cartitas de amor ¿Traes un pegue en el primer año de la secundaria? Estás bien chula, ya pélame Sí, pero lo que Efren me escribe para nada me gusta Es un bruto Bueno, ya hay que apurarnos porque ya queda poco tiempo de receso Chale, Efren Noemí ni te volteo a ver Noemí me gusta Y comienza a molestarme que yo no le caiga bien Entonces esos dos compañeritos tuyos te volvieron a enviar cartitas de amor hoy Sí, mamá Ay, qué cosas tan bonitas te escribe Raúl, hija La verdad sí, abue, no como Efren Bueno, entonces es Raúl el que a ti te gusta Mamá, ninguno me gusta Bueno, no sé Bueno, tampoco es que alguno te tenga que gustar solo porque te escriben cartitas de amor Pero no me gustaría que Raúl se enojara y dejara de ser mi amigo Ay, si te sigue escribiendo estas cosas tan bonitas, terminará por conquistarte, hija Bueno, mi amor, ya es hora de que me ponga a preparar la cena porque viene tu padrino Mamá, ¿terminas de arreglar a Noemí en lo que yo preparo la cena? Ay, claro que sí, hija Vete a la cocina sin pendiente Bueno Ay, pero ya estás muy guapa ¡Hermano! Pásale Hola, Nacho Veo que no te olvidas de tu madre, ¿eh? Porque me trajiste un regalito, ¿verdad? No, no, mamá, este no es para ti, es para mi ahijada, a quien por cierto no veo ¿Dónde está Noemí? No puede ser que esa niña todavía siga metida en su recámara ¿No dijo suegra desde hace rato que ya estaba lista? Ahorita voy por ella, tranquilos, tranquilos Dime que si yo voy va a ser para quitarle ese aparato del demonio Noemí, deja ese teléfono y ven a saludar a tu padrino Nacho que ya llegó Ahorita, mamá, le estoy dando me gustan las fotos que subió Betty Ahorita, es ahorita Porque igual y tu papá en una de esas viene enojado y te quita el teléfono No, 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 me muero Está bien, vamos Te traje este regalo Gracias, padrino Es para tu celular Está bonita No, a mí no te gustó Si no te gustó, te lo cambio por otra cosa El chiste es que te guste, que lo uses Es que ya no me gustan las princesas, padrino Ya soy grande Sí, padrino, ya estoy creciendo Ya hasta tengo enamorados en la escuela ¿Cómo está eso? ¿Y cómo sabes que están enamorados de ti? No, por nada Ándale, mi amor Sí, maravilla No, padrino Pues porque te escriben cartitas de amor dos de sus compañeritos Ajá, mamá Ay, mi amor, no tiene nada de malo Tu padrino te está preguntando Bueno Vamos a cenar Que mi nieta no se puede desvelar Porque mañana tiene escuela temprano Bueno, está bien Vengan, vamos Está delicioso todo Les va a encantar A ver, hermano Siéntate ya Gracias por quedarte a ayudarme a recoger la mesa, mamá De nada Mira, también me quedé Porque quería decirte a solas Que no estuvo bien que contara lo de las cartitas de amor de mi nieta Ay, mamá Estábamos jugando No, hija Las cosas de nuestros hijos no son un juego Y si la niña no quería contar nada Tú tampoco debiste echarla de cabeza con Nacho Porque, mira Son las cosas que tu hija te cuenta confiando en ti Noemí ya no es una niña Está creciendo Y ya no reacciona igual ante las cosas Pues ahora que lo mencionas Seguramente fue por eso Que Noemí estuvo muy seria conmigo durante la cena, mamá A ver, si no te sale caro el chistecito Y te cuesta la confianza de tu hija, ¿eh? Ay, mamá ¿En serio tu mamá te echó de cabeza con tu padrino? Sí, Betty No sabes qué vergüenza Yo no quería que supiera ¿Ves por qué no hay que decirle nada a nuestras mamás? Porque luego, luego nos ponen en vergüenza con todos Sí, tienes razón Ya mejor no le voy a contar nada Para que no tenga con qué echarme de cabeza Mira, Betty Un tal Rogelio Arana Me mandó solicitud de amistad Órale, está bien guapetón Sí, pero no lo conozco Ni él a ti tampoco te conoce Pero quiere hacerlo Por algo te mandó la solicitud, ¿no? Pues sí, pero no sé si aceptarlo Claro que lo vas a aceptar Además, para que tengas más amigos en tu perfil Porque tienes muy pocos Y qué oso Tienes razón Voy a aceptar a Rogelio Para tener más amigos Hola, Noemi Qué chido que me aceptaste De nada Qué lindo tú que quisiste ser mi amigo Me late que Rogelio sí es el chavo de las fotos Porque tiene un buen en su perfil Y en todas es él Hola, Noemi No sabes qué emoción me dio ver que estabas conectada Porque tenía ganas de platicar contigo Hola, Rogelio Pero si estuvimos platicando durante todo el recreo en la escuela Pues sí Pero no he dejado de pensar en ti en todo el día Y quería que lo supieras Noemi Te estamos esperando para cenar, hija Sí, mamá Ya voy Rogelio, me tengo que ir Mi papá ya me amenazó con que me iba a quitar el celular si no hago caso Y me muero si lo hace Me choca Pero ni modo Nos vemos Eres una suertuda, Noemi Rogelio es un bombón Tenía mis dudas de que fue el de las fotos Claro que es, amiga Son un buen de fotos Y en todas es el mismo Hola, Noemi Sí, lo mismo pensé Nada Nada, revisando mi perfil Bueno, si quieres yo te puedo mandar una solicitud para que me aceptes No, mejor no Ya nos vemos mucho aquí en la escuela para que nos veamos en la red social, ¿no? Vamos al baño Oye Te van a salir chichones de tantas veces que te han bateado ¿Qué te pasa, Rogelio? ¿Por qué estás triste? Porque mis papás no me entienden Me choca que me hayan castigado y no quieran darme dinero para arreglar la cámara del celular Que se me descompuso hace días Sí, te entiendo Nuestros papás se la pasan pensando nada más en cómo castigarnos Pero ya luego podrás arreglar la cámara del cel Pero es que yo muero de ganas porque tú me veas ¡Noemi! ¡Noemi! ¡Ya ven a cenar! Bueno, te viste en fotos de tu perfil No es igual Quiero que veas la emoción que me causas directamente a mis ojos Te voy a compartir fotos que no subo Y que guardo para alguien especial como tú Es una foto de cuando me estabas oleando en la playa el verano pasado ¿Tú tienes fotos en la playa? Sí, ahorita te mando una ¿Por qué no contestas? ¿Qué no escuchas que tu mamá te está llamando? No, no la escuché ¿Y cómo la vas a escuchar si estás atarantada con el aparato ese? Te dije que te lo iba a quitar No, papá, por favor, no me lo quites, me muero ¿De qué te vas a morir? Discúlpame, te prometo que no va a volver a pasar Pero no me lo quites Por favor, Pascual Mira, nuestra hija está prometiendo que no va a volver a ocurrir Hay que darle una oportunidad La última ¿Me entendiste? Y vamos, que ya hiciste que me levantara de la mesa con la cena servida Sí, sí, papá Rogelio está desconectado Me hubiera gustado desearle buenas noches ¿Ya te vas a dormir? Sí, ya ¿Y con quién te has estado escribiendo tanto en el celular? Con nadie Hija, pasas mucho tiempo metida en el teléfono Es obvio que con alguien te escribes Ah, sí, con Betty Pero si la ves en la escuela Por eso Nos escribimos de cosas que no entendemos en las clases Antes me contabas todas las cosas que te pasaban Y hace días que no me dices ni cómo te va en la escuela Como siempre, ma Está bien Cuando tú quieras volver a contarme Sabes que puedes confiar en mí Buenas noches Hiciste bien en no contarle nada a tu mamá Ahora más que nunca tienes que ser discreta Yo también extraño platicar con ella Pero no quiero que vuelva a decir nada de lo que ella pudiera confiarle Claro Es natural que te guardes tus cosas Sobre todo lo de tu relación con Rogelio ¿Crees que lo tomé mal? Seguro Los papás se apanican con todo lo que tenga que ver con internet Porque no entienden No nos entienden Y van a ser capaces de quitarte el celular Y que nunca puedas volver a hablar con Rogelio No Yo no quiero perder el contacto con Rogelio Así que no voy a contarle nada a mi mamá Nada Así se habla Y yo que tú Desde ahora le ponías seguro a tu puerta Para que tu mamá no siga entrando así como hacía a tu cuarto Me vine corriendo de mi entrenamiento de foot Porque no aguantaba las ganas de ver si estabas conectada Y hablar contigo Yo también tenía ganas de hablar contigo Incluso ayer en la noche te quise desear buenas noches Me hubiera encantado Pero ya sabes cómo son los papás Me tienen con tanto el tiempo que me conecto en internet Como parte del castigo Sí, qué lata No nos entienden para nada Tú mándame una foto igual Sin blusa Para conocerte mejor Creo que no tengo una foto así Pues tómate una ahorita Te quitas la blusa Y te la tomas en una posa atrevida No sé, Rogelio Ni siquiera sabría cómo posar y así Bueno Pero una foto donde mandes un beso Sí te puedes tomar y mandármela Con un beso para soñar contigo Mientras duermo Sí Ahorita te mando una selfie con un beso Rogelio está mega bombón Se nota que ya hay mucha confianza entre ustedes La verdad sí Es un chavo increíble y súper lindo Y nos entendemos porque nos pasa lo mismo Nunca te había visto así tan emocionada Ni con las cartitas de amor que te manda Raúl y Efren Pues porque ellos son mis compañeros de toda la vida A Rogelio en cambio me ha encantado conocerlo ahora No sé, me hace sentir cosas que nunca antes había sentido ¿Y ya le mandaste fotos tuyas así como medio atrevidonas? No Pero ya me lo pidió Pero me dio como penita No deberías sentir pena, Noemi Rogelio y tú son amigos Y acabas de decir que es un lindo, ¿no? Sí, más que lindo Yo pensé que se iban a molestar Y que me iba a insistir con lo de la foto atrevida Pero al contrario Fue muy comprensivo Como siempre Pues ya, anímate Bueno, no sé Me tomé esa selfie pensando en ti Para que veas que todo el tiempo estás en mi mente Yo también todo el tiempo pienso en ti Y te lo voy a demostrar ¡Susparte! ¡Susparte! ¡Guau! Estás demasiado hermosa. ¡Noemi! ¡Voy! ¡Noemi, ábreme! Traigo ropa limpia. ¡Ya voy! Nunca antes le habías puesto seguro la puerta. ¿Pues qué estabas haciendo? Nada fuera de lo común. Solo quiero privacidad en mi cuarto. ¿En mi cuarto? No es mucho pedirlo, ¿sí? No. No es mucho pedir. Arregla tu ropa. Perdón, pero mi mamá se metió a interrumpir, ya sabes, en una total falta de respeto a mi privacidad. Ya sé, yo hago lo mismo. Si me van a tener castigado, al menos me encierro para que no puedan molestarme entrando a mi cuarto. Entonces, ¿te gustó la foto que te mandé? Sí, te repito que eres demasiado hermosa. Daría lo que fuera porque el video de mi celular sirviera, para que pudieras ver que me brillan los ojos de amor por ti. ¿Te brillan los ojos de amor por mí? Sí, me estoy enamorando inevitablemente de ti. ¿Tu cámara sirve? ¿Por qué no me marcas con el botón de video, para que yo pueda verte? Sí, te voy a llamar con el video para que me puedas ver. ¿Ya me ves? Sí, pero no solo te veo, te estoy admirando. Quítate toda la ropa. ¿Que me quite la ropa? Sí, desnúdate completamente. Te amo y quiero conocerte tal y como eres. No, 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 no. ¿De veras te quitaste la ropa frente a la cámara para que Rogelio te viera? Sí, ¿y no crees que me sentí muy cómoda que digamos? Digo, una cosa es que platicáramos por video y otra que me pidiera que me quitaran la ropa. No sé, en ese momento no pude decirle que no. Tampoco hay que azotarnos, Rogelio no es cualquiera. Casi, casi es tu galán y te ama. Sí, pero si me lo vuelve a pedir, mejor le digo que no. Total, estoy segura de que lo va a comprender como siempre. Sí, amiga, tú tranquila. Hasta que te conectas, desde hace rato te estoy esperando. Te dije que tenía que ir a cenar para que mi papá no se enojara y me quisiera castigar. Ya no importa, márcame con el video para verte. Mejor no describimos nada más. ¡Gracias! 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 Que me marques con el video porque quiero volver a verte desnuda. No, Rogelio, yo creo que mejor ya no. Te vas a desnudar, porque si no lo haces, yo le voy a enviar a tus papás y a tus amigos las fotos que me mandaste donde estás sin blusa y el video que te grabé cuando te desnudaste. No puedo creer que me hayas grabado. Nada va a pasarte si tú haces lo que yo te diga. Así que márcame con el video y quítate la ropa. ¿Segura que no te pasa nada, hija? Te despertaste como triste. Ya te dije que tuve pesadillas. Nos vemos a la salida. Hola, Betty. ¿Cómo estás, señora? Bien. Aunque preocupada por Noemi.